Buenos días, Aldurito. ¿Qué madrugador estás? ¿Eh? ¿Cómo has madrugado hoy? Te pongo ahí el desayuno. Ahí tienes. Buenos días, Robina. ¿Ya te vas? Ha venido tu hermano hace ya mucho, ¿eh? Venga, a ver, te pongo un poquito aquí. Venga. Si no has visto ponerlo. Vamos. Venga. ¿Ves? Muy bien. Venga, a desayunar. ¿Y tu padre? ¿Por dónde anda? A ver, que nos ha parecido ver por aquí a Robin. Claro. ¿Tú qué pasa? Buenos días. ¿Se te han pegado las sábanas hoy otra vez? ¿Sí? ¿Dónde has estado? ¿Eh? ¿Dónde has estado tú? ¿Eh? ¿Dónde? Está bien, Roby. Está bien. A ver, mira, ¿dónde tenemos dejado la comida? Mira, esto es comida para ti. Sí, para ti. Mira. 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 ¿Para cuando no estemos? Mira cómo mira para abajo. Sí, también, también, pero mira, pero este aquí. Venga, anda, no seas miedoso. A ver. ¿Dónde está el agua ahora? Que te la han cambiado otra vez. Mira, está aquí, en la mesa. Mira, aquí. Ahí. Venga. A ver cómo bebes. No te gusta que le dé el sol, pobrecito. Hola, Pipi. ¿Dónde vas? ¿Te vas a... ¿Te cierran el kiosco? ¿Sí? A ver. Uy. A ver, venga, pues dame un besito. Claro. Venga. Luego te vemos. ¿Sí? Hola. Robin. Venga, pasa. A ver. Si te he visto que estás en el toldo. Venga, ven. ¿Qué pasa contigo? ¿Eh? A ver. ¿Qué pasa contigo? Claro. Venga, a ver. A ver, Arturito. ¿Qué ha venido con tu padre? Sí, seguro. Venga, a ver. Venga. ¿Te vas, entonces? Vale, vale. Ten cuidado, ¿eh? Venga. Hasta luego. Aquí el baño del sol matutino. Germán y su pareja. Y aquí Arturito. Vamos. Gata. ¿Cómo vas? Sí. Sí. Un poquito de agua. ¿Qué hambre tienes, eh? ¿Te lo estás comiendo todo? Sí. Más. Sí. Sí. Gracias. ¿Una sistecita? Como te gustan, ¿eh? Las sistas. Uy, uy, uy. ¿Qué pacha? ¿Qué quieres? Venga, pues, luego te veo. ¿Tampoco? ¿Eh? Entonces te vas ya. Venga, pues, luego te veo, ¿vale? See you. Cuidado la borraca, a ver. Venga, hasta luego. ¿Qué tal vas? ¿Eh? ¿Qué tal vas? ¿Qué tal vas bien? Venga, mira. ¿Sí? Mira. Para ti. Claro. ¿Cómo está? Ya va bien aquí el gero amar. ¿Qué tal? No. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué tal? Qué tal. ¿Qué vas a hacer? ¿Te quieres ir? ¿Te quieres quedar? ¿Qué vas a hacer, Robin? ¿Te vienes o qué? Venga, pasa. ¿Te vas? Venga, ven. A ver, Arturito. Venga, que son las... Son casi las 7, anda. Vamos a la cena, ¿vale? Te voy a poner ahí un poquito, ¿eh? Venga, ya tienes ahí que empezar a... Tienes que empezar ya a buscarte la vida tú del todo ya, ¿eh? Que tienes... Ya eres mayor. Ya te has hecho mayor, Arturo. Pero bueno, qué bien, Pía. Qué bien, Pía, Robin. ¿Crees que ya no venías? Qué bien. Sí, qué bien, Pía, Robin. Claro. Muy bien. Toma, toma. A ver, venga. Venga, te pasa. Sí, para ti. Sí. Claro que sí. Qué contento. A ver, vamos a cerrar esto así un poquito. Qué contento está, Robin. Bueno, ya tienes las plumas de la cola. Ya están... Ya están, vamos, al 100% de crecidas. ¿Quieres más? Qué hambre, Robin. Sí. Te doy mucho cuidado, Robin. ¿Eh? Te doy mucho cuidado, Robin. Venga, hasta mañana. Anda, Arturito. Venga, see you. ¿Tú qué? ¿Ya te he dado antes, Arturito? Venga, te voy a echar ahí la última vez, ¿eh? Pero ya. Venga, hasta mañana.